... ...un antepasado mío que venía de una saga de fundidores de Valencia... ...la Saga Roses, que se llamaba... ...se trasladó aquí a Andalucía por causa de amor... ...y aquí se instauró... ...y aquí se ha ido desarrollando la empresa... ...y llevamos pues cuatro generaciones funcionando. Otra parte fuerte y fundamental... ...la que tiene más corazón... ...es la fundición de campanas como te he comentado... ...lo que es las campanas en sí... ...pero luego nos dedicamos a la restauración... ...de cualquier tipo de instrumento musical. Es actualizar en software y en todo lo que es electrónica... ...la campana... ...y respetar muy artesanalmente... ...lo que es la fabricación de la misma... ...la más grande ha sido de unos mil kilos... ...luego la gente eso no hace campanas tan grandes... ...son siempre campanitas pequeñas para ir llenando huecos... ...que le quedan vacíos en las torres... ...eso de entre 200 y 500 kilos es lo habitual. ...cabe la posibilidad primero de unos cuadros programadores... ...que le programan toda la programación anual al cliente... ...toda la que él tenga en el año... ...festividades, romería, todo lo que quiera... ...y luego eso lo puede activar siempre desde un modem telefónico... ...móvil. ...en casi todas las catedrales de Andalucía... ...hay campanas de esta casa... ...está en Valencia, en Barcelona, en Oviedo, en Lugo... ...a lo largo de su historia... ...ha repartido campanas por todo el mundo... ...en Filipinas... ...en los cinco continentes... ...Madagascar... ...y nosotros hace un par de años estuvimos en Puerto Rico... ...haciendo una campana bastante grande... ...de 800 kilos que no es habitual.